Ya me cansé de tus mentiras y al fin... ¡Eso es! La mujer de mi tierra tiene el ritmo en las venas. Y los hombres también, por supuesto. Por eso es que bailamos tan bonito. ¡Vamos a poner la música! ¡Sí! ¡Másita! ¿Está enchuva tú? Así, está bien. ¡Ese! Vamos con la música. Bruno, ¿tú sabes cómo me mata subir tu silla? Tenemos que procurar que Isabel hable con su madre. No, my pinky friend está ocupada. No hay que molestarla. ¿Qué? ¿Más importante que salvaguardar la fortuna familiar de las garras de ese gigoló? ¿Quién ha puesto esa música tan horrorosa? ¡Dios mío! ¡Qué maldada, mamá! ¡Esto! ¡Ligeramente! ¡Como si tuviera una flota! ¡Flota! ¡Flota! ¡Fuelta! ¡Eso! ¡Muy bien! Seguro que ha sido la Montserrat. Oye, pero vive del cuarto de Isabela. Y está con... ¡Ay, Dios mío! Yo creo que mejor hay que insistir con nuestros nitecitos. ¡Ay, Bruno! ¡Ay, Bruno! Luciana, Luciana, por favor. Manolo, me insistas. Luciana, ya no somos niños. Luciana, escúchame. Yo, 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 yo sé. Yo sé que la fregué inventando esos reportajes. Y sé que la volví a fregar hablando con tu padre. A las mujeres nos gustan los hombres valientes, sinceros, ¿ok? Que agarran al toro por las astas. No los peleles y mentirosos como tú. Y bueno, después de haber dicho esto, me... Chao. Adiós. Ahora sí la perdí. La perdí para siempre. ¡Daddy! Don Bruno, no vaya a pensar lo que no es. Solamente le estaba enseñando unos pasitos de baile a la doña, nada más. Tu madre en peligro de muerte. La fortuna de los maldini a punto de caer en manos de un sinvergüenza. Y tú bailando con el huachimán. ¡Ay! Isabela solo quiere reconquistar. Yo solo estoy buscando mi felicidad a través de una nueva tendencia que yo misma he denominado The Savage Way of Life o Saca la Salvaje que hay en ti. ¡Ay! Ya escuchaste a mi pinky friend. Ella tiene cosas más importantes que hacer. ¿Más importante que salvar a su madre? ¡Ay! ¡Ya! My mother está esquiando en Mariloche con su esposo y yo también tengo derecho a luchar por mi felicidad. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Metito! ¡Pero escucha! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, nada! ¡No salió! ¡Ya, profe! Ya aprendí a comer como una salvaje y también hablar como una salvaje y expresarme como una salvaje. Ahora, ¿qué más falta? Aprenderse de memoria el diccionario de la Real Academia Charapa. ¡Oh, my! ¿Llamando a Francesca-san? No, quiero oche, quiero oche. Mira, Chinito. Si algo malo le pasa a Francesca, tú quedá al cintlabajo. ¿Pensando despedir a Giro? Yo no. El heredero de la fortuna Maldini, Carlos Cabrera. Mira, tú lo que tienes que hacer es llamar a Francesca por el celular. Pregúntale si está bien. Si está bien, Dios quiera que así sea, haremos todo lo posible para que regrese a Lima lo más rápido posible. Si no lo está... Ya, ya, ya. Yo te lo explico de una manera más fácil, más linda, más pinkie. Francesca, estando en las montañas... No, 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 no. Honorable Pinku-san, Giro no necesitando explicaciones. ¡Ese hombre! ¡Gracias! Quiero decir, Francesca-san, me voy a dar la acaba de leer. No, no, Giro haciendo llamadas. Bien, Giro. Bien, Giro. Mira. ¡Hi! timbrando 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 no voz de contestadora al parecer Francesca Sanz estando en plena luna de miel qué luna de miel y qué ocho cuartos si no contestan es porque algo malo está pasando su su no sabes Félix es un excelente profesor me ha convertido en toda una sabach cuando quiera doña Isabela tiene que repasar sus lecciones y me recomienda con sus amigas no se olvide ya me voy no vemos gente disculpa pero Giro teniendo duda que siendo sabachi Giro no seas impertinente Isabela tenemos que salvar a tu madre ay Susu no sabes el huachimán me ayudaba a cortar un vestido huachafísimo que tenía y ahora si creo que voy a tener el Lucas salvajado que necesitaba y ya sabes hablar rarito me sale igualito ¿de qué están hablando? Isabela San y Pincu San estando muy misteriosas ahora si llegó el momento de poner a prueba mis conocimientos pero creo que será mejor cambiarme de garaje para que nadie se dé cuenta y tú chinito sigue ya no chinito japonesito no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Elisabella, Di! ¿Tú otra vez? Las mujeres de la selva no nos damos por vencidas. ¡Qué bonito mi vestido, Di! ¿Elisabella, qué haces acá? ¡Hasta clases he tomado! ¡Estoy hablando igualito! ¡Ya, vuelta! ¡Isabella, déjate de imitar a la Gladys! ¡Mira! ¡Pero mira mis pasitos de baile! ¡No hemos dicho nada! ¡Vueltita! 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 ¡Isabella, déjate de hacer el ridículo! ¡Está completamente loca! ¡Esta Isabella ya no existe! ¿No soy igualita a Gladys? ¡Isabella, basta ya, sí! A ver, ¿qué le provoca comer a mi Nachito? ¿Quizás su tacacho con cecina? ¡Pero, Isabella, si tú ni siquiera sabes freír un huevo! ¡Pero sé hacer otras cositas que pueden hacer salir tu otorongo! ¡Ven acá, Nachito! ¡Ven acá, Nachito! ¡Isabella, basta, por favor! ¡Ay! ¡Pero qué significa esto, ah! ¡He venido a recuperar lo que es mío! ¡Ya vuelta! ¿Te estás burlando de mí? ¡Ya vuelta! Yo puedo ser mucho más salvaje que tú. ¡Ya vuelta! ¡Mírame! ¡Me visto igual que tú! ¡Camino igual que tú! ¡Hablo igual que tú! ¡Como cecina con tacacho! ¡Y también tomo agüita de coco! ¡Isabella, deja de hacer el ridículo! ¡Oh, my! ¡Me salvajué pensando en ti, di! ¿Me salvajué? ¡Ya te he dicho que no me gusta que trates de salvaje a Gladys! ¡Y por favor, deja de hacer y decir estupideces frente a mi hijo! ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¡Tiene dos dedos de frente y un corazón de oro! ¡Cualidades que no tienes y que nunca tendrás, Isabela! ¡Así que por favor, que sea la última vez que humillas a Gladys! ¡Jeje! ¡Mengudito! 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 ¡Mengudito!